Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Ya estamos en un programa más en vivo de Sinexplicación hoy viernes 3 de julio. Ya, ya estamos en julio y hoy viernes siendo las 12 con un minuto ya de la tarde. Estamos muy contentos por aquí. Bueno, estoy muy contento yo porque nuestra querida Dani viene corriendo y en unos minutos más estará por acá con todos nosotros. Pero mientras ella llega, vamos anunciando un poquito de lo que tendremos en el programa del día de hoy para iniciar oficialmente nuestro fin de semana con mucha información. Y con invitados, en el primer bloque vamos a tener entrevista con Israel Rodríguez y Javier Cruz. Ellos vienen a platicarnos sobre la puesta en escena Las 80 Mejores Amigas que se está llevando a cabo ahí en Foro Shakespeare. Más adelante vamos a platicar algunas noticias de cine. Vamos a tener los estrenos de fin de semana. Y tuvimos oportunidad, Dani y su servidor, de ver tanto Echo de la Montaña como Insidious 3 o La Noche del Demonio 3. Entonces vamos a estar por aquí platicándoles sobre qué nos parecieron este par de películas. Un tanto dispares, pero creo que es importante que mencionemos algo muy comercial y algo que no es nada comercial. Entonces vámonos con el primer corte musical. Y a propósito de que el día de ayer cerró actividades TAG Ciudad de México. Estuvimos con mucho gusto por allá cubriendo un agradecimiento a todo el equipo de prensa de TAG que nos atendieron muy muy bien. Pues el primer día cerró con un concierto increíble de los Flaming Lips. Y este primer corte musical pues corre a cargo de esta agrupación. Se llama Feeling Yourself Disintegrate. Esperemos que les guste. Y regresamos con nuestra entrevista del día de hoy. Mucha información, buena música y cotorreo aquí con Dani en Sin Explicación. A través de Vive Radio, Vive la Vida, Vive la Música y Vive Radio. Listo, perdón queridos radioescuchas, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Esos fueron los Flaming Lips. Y estamos muy contentos, como ya habíamos anunciado, tenemos el día de hoy invitados. Ellos son Israel Rodríguez y Javier Cruz, que vienen de la producción Las 80 Mejores Amigas que se están presentando en el Teatrino Bar o en el Lorenzo Bar del Foro Shakespeare. Bienvenidos chicos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué dices? Buenas tardes. No, pues gracias por la invitación. Y un saludo a toda la gente que nos escucha. Qué bueno que saludan a nuestros escuchas porque luego nadie los saluda. Entonces, pues empezamos si quieren Israel y Javier a platicar un poquito de qué trata, de qué va Las 80 Mejores Amigas. Bueno, Las 80 Mejores Amigas, primero que nada es un proyecto de la compañía de teatro penitenciario. Ah, ok, ok. De la cual el Foro Shakespeare lleva trabajando con ella seis años y medio. Y es un thriller así como de terror, ¿no? Ok. Y son muy buenas amigas, ¿no? Este, bueno, es, yo, mi papel es Marlene. Ok. Yo interpreto a Marlene y mi compañero Israel interpreta a Greta. Ok. Y estas, este, dos señoras, ¿no? Están acompañadas por una viejecilla, ¿no? Ok. Que se llama la señora Freud, Agatha Freud. Agatha Freud. Ok. ¿Y cuál es el papel de Agatha Freud en esta historia de thriller y de terror? Este, bueno, el papel de la señora fluye como, bueno, primero que nada como pibote de la obra. Ok. No, este, tiene muchas intervenciones, ¿no? Muy específicas, la cual la caracteriza, ¿no? Ok. Este, y ahí se va desarrollando la historia, ¿no? Ok. Y para quienes no tenemos como mucha referencia de lo que es este proyecto de teatro penitenciario, ¿en qué consiste? Sabemos que Itari Marta y el Foro Shakespeare están haciendo, pues ya desde hace algunos años, una labor muy importante. Si nos pueden platicar un poquito sobre este proyecto. Sí, este, pues mira, esta es una producción precisamente del Foro Shakespeare, Las 80 Mejores Amigas, relacionado también a lo que es la compañía de teatro penitenciario. Ok. Como integrantes de la compañía, hoy por fuera, hacemos precisamente estos proyectos, que no solamente es el único, anteriormente hicimos uno de media material, estamos en diferentes proyectos, ahorita en una puesta en escena, pero en específico en esta de Las 80 Mejores Amigas, nos da la oportunidad, pues de darle continuidad a lo que es la compañía de teatro penitenciario. Ok. Y pues bueno, en mi personaje sí, soy Ágata, este… Greta. Greta, ¿no? Sí. Soy Greta. Ok. No, Ágata, no. Yo quería ser la señora Ágata, pero… Sí, soy Greta. Ok. Y es una obra también, como lo decía mi compañero Javier, donde se desarrolla esta lucha del poder, de la comunicación o tal vez hasta de la relación entre los seres humanos, pero en este caso interpretada por dos mujeres, dos actores, haciendo dos mujeres. Y pues bueno, esto es lo que estamos haciendo todos los viernes a las siete y media de la noche, la temporada la tendremos hasta agosto o fines de agosto, pues no solamente tenemos esta temporada de Las 80 Mejores Amigas, pero es muy conveniente que vayan para hacerles la invitación a otra puesta en escena que tenemos por dentro en la penitenciaría, en el teatro Juan Pablo de Tavira, que se llama La Puesta en Escena, El Mago Dios, que es todos los sábados. Para eso tienen que hacer su reservación. Digo esto aunado a Las 80 Mejores Amigas porque se generó como un tipo combo, en donde les damos un descuento comprando las dos obras. Excelente. Y para la del Niño Dios, tienen que hacer reservación. El Mago Dios. El Mago Dios, perdón. Tienen que hacer reservación para poder… Sí, claro. Tiene que… Bueno, la gente… Va como un procedimiento. Sí, es como un protocolo que nos pide la subsecretaria del sistema penitenciario para ingresar adentro, a esa penitenciaría. Y mucha gente manda correo o habla por teléfono o directamente se acerca al foro Shakespeare. Y en este caso, si alguien está interesado, puede mandar un correo a teatroiprisión arroba forocheckspire.com o a los teléfonos 55-66-0102. 55-66-0102. Sí. O teatroiprisión, ¿verdad? Teatroyprision arroba forocheckspire.com. Ok. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público? ¿Han tenido algún acercamiento, algunos comentarios? Suponemos que les ha ido bien porque alargaron la temporada. Sí, claro. Pues sí, ha habido resultado. Ha habido… Precisamente esta es nuestra segunda puesta en escena, bueno, como temporada. Nuestra segunda temporada. En ella se ha generado también, pues el trabajo, tanto del actor, invitar gente a hacer difusión, pues compartir precisamente con la directora del foro, que es Itari Marta, que es la directora también que está puesta en escena del Mago Dios. Con ella iniciamos, ahora nos alternamos con otra Agatha, ya sea el director o un compañero que salió también de la compañía en libertad, se integró y lo estamos haciendo con él y pues ha sido muy satisfactorio compartir, sí, con los compañeros de la compañía de teatro penitenciario, pero también compartir con el público esta emoción, este aprendizaje y pues no queda más que seguir invitando, venir a lugares de estos como para poder hacer difusión, agradeciendo también a ustedes de que pues de esa manera nosotros nos sumamos también a hacer algo por este país, porque precisamente es como una sátira a lo que vivimos en nuestro país, la lucha del poder, la hipocresía, tanto… digo, no interpretarla tanto dirigirnos siempre nada más a la mujer, sino es al ser humano, como hombres también podemos llegar a tener esos aspectos, esas debilidades por la cuestión del sarcasmo, la cuestión también de la lucha, hasta de la igualdad, quién es mejor o cómo lo entendemos, esta igualdad. Claro que sí, y cómo se sienten ustedes como actores en este espacio que pues es muy íntimo y muy cercano con el público, ¿no? Así como es, pues sí, muy acogedor y cómo es la interacción que ustedes sienten, no sé, si se acomodan de tener tan cerca al público o cómo es esta experiencia que vivimos. Sí que crees que es una experiencia diferente, ¿no? Sí lo tenemos muy cerca, porque sí está muy cerca de nosotros, pero a nosotros lo utilizamos, o sea, si el público hace cualquier gesto y nosotros lo percibimos, pues ahí lo agarramos, ¿no? O sea, interactuamos con él, sí, no siempre todas las funciones, y no tanto siempre las funciones, porque no todo el público es igual, pero sí el que está así como con cara de enojado o así cara de aburrido, lo agarramos y ya al final de la obra ya sale riendo, o sea, una sonrisa en la cara, ¿no? Ok, excelente. Si nos recuerdan, entonces, horarios, por favor, y si nos pueden dar también costos para que nuestra audiencia vaya a adquirir sus boletos. Claro, este, pues bueno, estamos todos los viernes, viernes, a las siete y media de la noche, ok, este, el costo del boleto son doscientos pesos, si los seis primeros que hablen les damos un dos por uno, excelente, para que pues tengan oportunidad de ir al teatro, dos por uno a los primeros cinco o seis que lleguen, ok, este, y al primero que hable le daremos una cortesía de parte de Javier, excelente, que pregunte por Marlén, que pregunte por Marlén, esa es la clave o por Greta, ok, este, y pues ahí hay privados también, excelente, pero si los precios ya son un poquito más elevados, quien se quiera apuntar nada más tenga en cuenta que el precio cambia, ok, entonces una cortesía para el primero, este, ya sea que nos llame o que nos responda por Twitter, de que, que es su cortesía para, para ver las ochenta mejores amigas el día de hoy. Dos por uno. Y tenemos cinco dos por uno también, quien lo quiera pedir, este, ya sea por Twitter o vía telefónica, en el cincuenta y cinco, sesenta y cuatro, cuarenta y uno, treinta y tres, pues ya, tenemos aquí dos por uno para que damos este proyecto por demás valioso y, y, y muy interesante. O pueden comprar su combo, que es de trescientos cincuenta, el boleto para la obra El Mago a Dios son doscientos cincuenta, la obra de las ochenta mejores amigas son doscientos y les dejamos el tres, este, el trescientos, en trescientos cincuenta el combo. Excelente, el combo tres cincuenta e incluye. Las dos obras, El Mago a Dios y las ochenta mejores amigas. Excelente, pues ahí está, para que aprovechemos estas, estas promociones y podamos ver esta propuesta, ¿no? Esta propuesta de, de la compañía de teatro penitenciario. Pues Javier Israel, ¿algo más que quieran agregar antes de, de cerrar esta entrevista? Este, pues que vean, vayan al teatro, no sean así. Pues vayan al teatro y, y nuevamente tendremos nuevos proyectos, nuevos estrenos. Ok. Por si yo estreno una obra que se llama Ghost Love, que estaremos en la gruta. Ah, ok. Para que podamos, este, ir haciendo difusión también de, de nuestros proyectos que tenemos. Ghost Love. Y de los proyectos que estamos, este, como iniciando. Excelente, pues la, la puerta está abierta para cuando quieran venir a platicarnos de, de cualquier proyecto que tengan. Seguramente vamos a, a estar presentes también en este, de Ghost Love, porque por ahí, pues también, eh, damos mucha difusión a, a todo lo que tiene el helénico. Entonces, pues ojalá tengamos oportunidad de, de tenerte aquí nuevamente para, para platicar sobre este proyecto. Gracias. Pues ellos fueron Javier Cruz e Israel Rodríguez, de las ochenta mejores amigas. No se lo pierdan y, y atentos a quien quiera la cortesía, pues por ahí por Twitter o, o vía telefónica para la fusión del día de hoy, siete treinta pm, ahí en el Teatrino Bar del Foro Shakespeare. Vámonos con el siguiente corte musical. Esto lo pidió Daniela, que no sé si ya llegó. No ha llegado. Bueno, lo pidió Daniela. Nos quedamos con ganas de conocer a Daniela. Sí, pues ojalá ahorita, aunque sea la, eh, 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 mientras, mientras nos despedimos, llegue, llegue Daniela. Esto es Girls Like Girls, eh, y regresamos ya con noticias, estrenos de fin de semana, y si llega Dani, pues la crítica de Con la Montaña e Insidious 3. Esto es Sin Explicación, a través de Vive Radio, Vive la Vida, Vive la Música y Vive Radio. Música y Vive la Vida.